Estamos viviendo, a mi entender, el momento más peligroso para la seguridad en Europa después del final de la Guerra Fría, pero al mismo tiempo creemos que todavía hay espacio para la diplomacia, todavía hay espacio para discutir, para saber cuáles son las preocupaciones de todos, también las de Rusia, para evitar lo peor. Gracias.